Buenas tardes desde Economía Futura Televisión. Bueno, hay tantos temas de que hablar que voy a dejar algunos toques sobre cada punto de la economía como estamos ahora 16 del 6 del 2022. Siempre pongo el ejemplo de Japón y bueno, la verdad es que Japón está pasándolo mal, pero ¿por qué lo está pasando mal? Pues lo mismo que lo están pasando muchos países más de Latinoamérica y es que Estados Unidos va muy por delante de todo el mundo. Pero que Estados Unidos vaya por delante de todo el mundo no quiere decir que eso sea lo bueno para todo el mundo, sino solamente para los inversores y los que invierten en dólares. Y es que los ricos, mientras manejen el mundo en el capitalismo, el resto del mundo se va a tener que quedar y conformar con las migajas y da igual lo que importe o lo que exporte, realmente por lo que importe, que va a dejar de importar, pero textualmente lo que dice la palabra. No como significante, sino como significado. Y es que Europa y Japón lo van a pasar mal si Estados Unidos sigue imprimiendo dinero. Ha dejado de imprimir y darle a la maquinita, pero ha dejado en una posición a Europa y a Japón que ya el gobierno japonés tiene que comprar los bonos porque la deuda que tiene Japón con Estados Unidos ve que va a recuperar poco y poco porque el yen está perdiendo valor respecto al dólar. Y eso es un problema, pero no solamente va a pasar en Japón, sino va a pasar en Europa. Y es que Estados Unidos, mientras tenga la maquinita del mundo, el resto de los países se van a tener que conformar con migajas. Y eso se lo tiene que hacer, y ya lo hemos repetido, el mundo, el mundo en general. Pero como los inversores manejan el dólar y son los que tienen el poder del dinero, difícilmente el resto del mundo podrá hacer algo. Y es que vemos que los precios en Estados Unidos para un europeo o para un japonés se han vuelto imposibles. Mientras un americano puede ir a veranear a Europa muy fácilmente y con precios muy cómodos. Y un japonés, o perdón, un americano en Japón, un japonés o un europeo lo tienen muy complicado ahora mismo para ir ni siquiera de vacaciones a Estados Unidos. Y esto es una posición muy complicada para Europa y para Japón. El yen se devalúa y el euro también. Y cómo es posible que el dólar, con tanta presión de dinero, haya reforzado su valor. Y es que la gente ya no se fía de sus monedas nacionales. Y ante la subida de las tasas de interés, el dólar actúa como refugio. Pero es un problema para la gente que no ha podido invertir todos estos años. Por eso la clase media, no solamente de Japón, sino en Europa, si quiere salir fuera de su país a Estados Unidos, lo va a tener muy complicado. Y no tiene por qué ser un problema, porque los japoneses viven en Japón así de fácil y los europeos en sus países de origen. Pero hombre, el beneficio que está sacando Estados Unidos de tener la maquinita, wow, wow. Decimos wow porque los inversores siguen ganando. Y han ganado bastante estos años de pandemia en que la impresión de dinero lo que han hecho es ir a los activos financieros. Por eso la vivienda y otros activos se han visto con la economía parada subir más de un 20%. Tiene narices. Tiene narices. Y ahora la clase media, con la subida de los tipos de interés, ni siquiera puede acceder a una primera vivienda. Bajan la oferta y la posición de la clase media se endurece a la hora de invertir. Las prismas de riesgo suben, pero realmente creo que no tienen tanta importancia porque la manipulan como ellos quieren. Dicen que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda. Y lo dice Santiago Niño Becerra en el vídeo. Pero si deja de comprar deuda, yo creo que iban a pasar muchos problemas la clase media. No lo veo, sinceramente. Subida de tiempo de interés, yo veo que subirán, pero volverán a bajar. Porque la inversión caerá. Bueno, a ver, la primera riesgo, en dos palabras, es el diferencial que existe entre lo que tiene que pagar un país por el bono a 10 años y lo que paga Alemania por el bono a 10 años. Es decir, se considera que la economía más sólida, más capaz, más potente de Europa es la alemana. Y entonces se toma como referencia el precio del bono alemán a 10 años. Bien. Entonces, España, que lo ha tenido muy bajo porque, evidentemente, prácticamente toda la deuda que emitía España se la compraba el Banco Central Europeo. Lo mismo, pues, parecido sucedía con Portugal, Italia, etcétera, etcétera, el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a dejar de comprar deuda. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa ya a día de la fecha que la prima de riesgo española está en el 3%. Hace cuatro días estaba en el 0, por ciento. Ahora está en el 3%. Y la tendencia es a subir. Entonces, ¿por qué está subiendo la prima de riesgo en España? Por dos razones. Una, la ha dicho usted, porque los tipos de interés están subiendo. Entonces, existe una correlación entre el tipo de interés y lo que un país tiene que pagar por su deuda. Pero es que hay otro, hay otra razón. Y es la confianza que se tenga en ese país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que al margen de que suban los tipos, la confianza en España está cayendo. Entonces, ¿cómo se recupera esa confianza? Se recupera única y exclusivamente dando garantías a otros países, a los inversores. ¿Y cómo se dan esas garantías? Reduciendo el déficit. ¿Y cómo se reduce el déficit? Aumentando impuestos y recortando gastos. Es decir, ¿qué podemos esperar de cara al otoño? Este verano yo creo que va a ser un carpe diem en el cual pues nadie va a hablar de cosas feas, etcétera, etcétera. Se va a gastar el poco dinero que se tenga. Y cuando llegue el otoño, mi opinión, lo que va a pasar es que los impuestos van a subir. Fundamentalmente el IVA va a subir. Y en segundo lugar, evidentemente también, va a haber recorte de gastos. Para decirle a esta inversión, oye, España es fiable. O sea, cómpranos deuda o renuevanos la deuda que tenemos porque España es fiable. Y es que lo que pasó en Japón, que ni más ni menos fue que las empresas ya no podían comprar caro para vender barato y eso está viniendo a Europa. Y es que ya las empresas no pueden comprar caro y vender barato. Y se traslada una inflación a los ciudadanos que si no ven una subida de salarios, las van a pasar muy jodidas. ¿Y qué es lo que creo que va a pasar en el futuro? Pues que la gente tendrá que vender sus viviendas para tener cash, lo que voy a repetir, efectivo. Y es que es la hora, y vamos a la era, de que las propiedades se tendrán que utilizar para tener efectivo. Ya no será la maquinita la que nos dé dinero y no nos podremos endeudar ni tener tarjetas de crédito porque seremos muy mayores, pero sí tenemos activos financieros que mucha gente tiene una o dos viviendas y tendrá que vender una por lo menos para tener un sueldo. Y es que es la hora de tener efectivo porque el dinero va a ser cada vez más escaso y la gente tendrá que vender sus activos financieros para tener efectivo. Y no hay problema porque un joven ni siquiera tiene una propiedad. Hay gente que tiene cuatro propiedades. Hombre, pues es la hora de que alguno se lo haga mirar y venda alguna de sus propiedades. No todo va a ser tener dinero y tener cinco o siete propiedades. Porque si no a la clase media, si no le das posibilidad de invertir, ¿dónde lo vas a dejar a la clase media? Cada vez más pobre, la gente sin oportunidades, la gente joven. Eso tiene que hacérselo mirar el sistema. Y es que tenemos un problema que se llama inflación. Y todavía no está corregida. Veremos a ver lo que pasa. Seguimos pensando que la inflación bajará, aunque puede ser una estructura del 4%, pero los tiempos de interés no van a subir, no pueden subir. Es que si no, dejarían a la clase media fuera de la inversión. La electricidad les cuesta más cara, el transporte le cuesta más caro. Hay estudios que dicen que estas grandes superficies ya están absorbiendo costes y no están repercutiendo todos los costes. A ver, es que esta inflación es una inflación que no es como las inflaciones normales. Es decir, estamos acostumbrados a una inflación en la que los precios suben porque la demanda crece. Entonces, claro, evidentemente los precios tienen que subir porque la población tiene más dinero o más crédito, me da igual, y entonces compra más. Esta inflación no es de este tipo. Esta inflación es una inflación de oferta. A la producción le cuesta producir más y además puede producir menos, con lo cual los precios suben. ¿Cómo se arregla esto? Claro, la pregunta automática, ¿no? ¿Cómo se arregla esto? Bueno, hay que esperar, hay que esperar que la producción se normalice. Y ayuda mucho a que esa producción se normalice reducir el consumo. Es decir, yo lo que no voy a hacer es hablarles de tecnología porque de tecnología ya se ha hablado mucho y evidentemente ustedes saben muchísimo más que yo de tecnología. y lo que me interesa es ir más allá y centrar el marco en el que nos estamos moviendo. A ver, siempre que nos movemos en un marco, en el marco que sea, en un escenario, lo primero que hay que ver, lo primero que hay que analizar es la transición. Es decir, cómo se ha llegado a ese marco nuevo. Bien, nosotros actualmente lo que estamos viviendo es una transición. Una transición que empieza en el 2007 y que distintas estimaciones dicen que acabarán en el 2025, entre el 2023 y el 2025. En esa transición en la cual están cambiando muchas cosas, están pasando muchas cosas, se enmarca esta cosa que estamos llamando la industria 4.0. Pero a la vez, y esto lo vamos a ver a continuación, la industria 4.0 está a la vez influyendo, determinando esta transición. De hecho, el subtítulo de mi trocito dentro de esta jornada se llama Empleo y Formación. De hecho, esta es uno de los factores. La segunda cosa, y esto ustedes lo saben perfectamente, simplemente déjenme que lo apunte, es que lo importante siempre es la tendencia. Es decir, lo que hacen los políticos, cualquier político, es hablar de fotos. ¿Qué ha pasado con el empleo en abril? ¿Qué sucede con el déficit en el primer trimestre? No, ustedes saben que lo importante siempre es la tendencia. Es decir, ¿qué ha pasado entre el 2007 y el 2017? Bien, aclarado esto, vamos a empezar hablando de tendencias. Aquí tienen la evolución del PIB del mundo entre el año 1962 y el año 2017. Fíjense dos cosas. PIB del mundo, ¿eh? Fíjense en dos cosas. En primer lugar, aquí como ustedes pueden ver, hay oscilaciones, puntos altos y puntos bajos, pero fíjense que hay una característica y es que los máximos cada vez son menos máximos y los mínimos cada vez son más mínimos. Y a la vez, la tendencia general es hacia abajo. Es decir, en líneas muy generales, y luego entraremos más en detalle, lo que podemos decidir, lo que podemos deducir es que estamos yendo a peor. No digo que el señor Juan Pérez vaya a peor, cuidado, por favor. Lo que digo es que el conjunto, el mundo, la tendencia es ir a peor. En la línea vertical punteada, lo que está marcado es el inicio de la manifestación de la crisis en la que estamos inmersos. Bien, la ventaja de esta cosa es que si ustedes quieren después, en el diálogo posterior, podemos echar para atrás. Bien, la industria 4.0 está, como decíamos, íntimamente vinculada a esta cosa que estamos viviendo, lo que es la crisis sistémica. Es decir, estamos dentro de una crisis sistémica y la industria 4.0 la determina y a la vez la crisis sistémica influye el desarrollo de la industria 4.0. ¿Crisis sistémicas ha habido más? Sí, claro, ha habido más. La de los años 30, la depresión de los años 30, la crisis de 1873, por ejemplo, la crisis de 1820, o sea, la crisis de 1599. Es decir, ya ha habido más crisis sistémicas. ¿Qué determinan las crisis sistémicas? Lo que determinan es que el agotamiento del modelo en curso se manifiesta. Esta crisis sistémica que comienza en el año 2007 lo que pone manifiesto es que el modelo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial se agotó. No es ni triste ni no triste. Los modelos agotan. O sea, y como los modelos agotan, se mueren y llegan después otras cosas. Claro, esto supone infinidad de cosas. Por ejemplo, supone el agotamiento de una forma de formación. También supone el agotamiento de una dinámica de empleo y de ocupación del factor trabajo. Supone el agotamiento de muchísimas cosas. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner en marcha un modelo nuevo. Que es lo que se hizo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial para superar lo que fue la depresión de los años 30. Bien, pues en ese nuevo modelo es donde nace la industria 4.0. Y a la vez, como decíamos antes, la industria 4.0 predetermina la puesta en marcha, la aparición de este nuevo modelo. Es decir, que dando a este nuevo modelo una vigencia temporal de entre 30 y 50 años, podemos imaginar los próximos años cómo van a ser. No la velocidad de cómo van a evolucionar, pero podemos imaginar de alguna forma cómo van a ser. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta, como comentábamos al principio, que estamos delante no de un cambio, sino que estamos delante de una revolución con mayúsculas. Aquí tenemos las industrias que han habido desde que se pone en marcha la primera revolución industrial, que fue realmente la primera revolución industrial. La primera revolución. La operativa está basada en el vapor, la segunda en la electricidad, la tercera en el petróleo. Esta cuarta está basada en la información. Fíjense, la palabra me parece que no ha salido, pero fíjense que de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora aquí, los distintos ponentes y los distintos intervinientes, ha sido de información en el fondo. En el fondo ha sido esto. O sea, se coge la información, se opera de una forma determinada y lo que se hace es hacer cosas con ella, operar con ella. Bien, esto es una auténtica, total y absoluta revolución, no así la del petróleo o la de la electricidad, pero sí la del vapor. Es decir, resumen, ahora es como si estuviéramos en el año 1817. La revolución industrial, el capitalismo, oficialmente empieza en 1820, cuando se bota el primer buque con casco metálico. Esto es un convencionalismo histórico. De hecho, un poco para calibrar la importancia de dónde estamos, es como si estuviéramos en 1817. Bien, aquí hay un triángulo, información, digitalización, comunicación, que lo que hace es determinar el ámbito en el cual nos estamos moviendo. Claro, formación, educación, empleo, ha de estar movido, se ha de estar moviendo juntamente con todo lo demás dentro de esta elipse, dentro de este circuito. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es precisamente lo que posibilita todas estas interacciones. Pensemos en el automóvil, pensemos en el tráfico aéreo, pensemos en la fabricación de caramelos de menta, pensemos en la regulación del tráfico viario, pensemos en la conducción autónoma. Me da igual, me da exactamente lo mismo. Es decir, cualquier, absolutamente cualquier actividad se encuadra dentro de este circuito. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, ya, sí, claro, pero, ¿qué pasa con las actividades que toman como base la persona humana? Por ejemplo, imaginemos el caso de una enfermera que su función en el centro hospitalario es informar a los familiares de los pacientes que han intervenido quirúrgicamente cómo está yendo esta, en fin, cómo ha ido esta intervención y cómo está desarrollándose esta persona. Claro, hoy esta actividad es, ustedes dirán, esta actividad es difícilmente metida o metible dentro de este circuito. Claro, hoy, 2017, ¿qué pasará en el 2087? Una de las enormes diferencias que existe con respecto a evoluciones tecnológicas que hemos vivido anteriormente es que la velocidad de cambio se está desarrollando a un ritmo que nunca jamás se había alcanzado. No sé si saben ustedes que en Estados Unidos hay una emisora de radio, no sé si esto lo sigue haciendo, pero inventó las horas de 65 minutos. ¿Para qué? Para meter más publicidad. ¿Qué es lo que hacía? Aumentó la velocidad de emisión de las voces y de los anuncios para poder meter una información equivalente a 65 minutos en 60. Hasta aquí hemos llegado en cuanto a esta velocidad. Bien, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando toda la mañana, o sea, es todo esto. Es robotización de procesos, robótica colaborativa, producción aditiva, nuevos materiales, internet de las cosas, trazabilidad total, inteligencia artificial, telemedicina, medicina personalizada, nuevos sistemas, todo esto es industria 4.0. Y más cosas, hay puntos suspensivos. Pero es lo que les decía, esto no es lo importante. O sea, esto es el resultado, y más cosas, esto es el resultado del cambio de esta revolución que se está produciendo. Y esto va a más, va a muchísimo más. Han salido los smartphones, cada vez son más perfectos. En 10 años un teléfono móvil no se parece en nada, el primer iPhone al nuevo iPhone, no se parece en nada. Bueno, claro, esto seguirá evolucionando hasta que tengamos el teléfono móvil en el cerebro metido. Y entonces nos comuniquemos telepáticamente. Esta es la lógica evolución de las cosas. Lo único que hay que hacer es encontrar la tecnología que permita esto. Pero bueno, insisto, esto no es lo importante. Lo importante es lo que hay detrás, el cambio que supone todo esto y la evolución que ha hecho posible todo esto que es lo que está generando el cambio. Lo importante es lo que hay que hacer es un poco más Excitivo. Gracias.